De Roberto Palazuelos a Silvia Pasquel, cinco famosos que quieren Acapulco y tienen una casa en el puerto. El puerto de Acapulco, que fue devastado por el paso del huracán Otis categoría 5, ha sido uno de los lugares preferidos por los famosos, que encuentran en él un lugar para pasar memorables momentos. Luis Miguel fue uno de los famosos que encontró en el puerto de Acapulco, un lugar para pasar buenos momentos junto a amigos y bellas mujeres. Sin embargo, el sol se alejó del puerto y, se dice, lo que un día fue una mansión. Hoy es solo una edificación en ruinas. El llamado Diamante Negro es originario de Acapulco, Guerrero, en donde, junto a otros famosos, hizo del puerto un lugar de ensueño. La propiedad de Roberto Palazuelos en el puerto se conoce como la Casa de la Ensenada y se ubica en las brisas. Tras el paso del huracán Otis, el empresario informó que no tenía contacto con su familia que radica en el puerto. Otro de los famosos que encontró en Acapulco un lugar de ensueño fue Juan Gabriel, tanto que el divo de Juárez tenía una propiedad en dicho rincón de Guerrero. Sin embargo, tras su muerte, la propiedad se encuentra en venta, según reportes. La hija de Silvia Pinal es otra de las famosas que ha demostrado su cariño por Acapulco, en donde tiene una propiedad y en la que pasa gran parte de su tiempo junto a su familia y no pierde oportunidad de presumirlo en redes sociales. La actriz Surya Vega es también de las famosas que tiene una casa en Acapulco, en donde suele pasar tiempo con familia y amigos. La hija del fallecido actor Gonzalo Vega comparte con sus seguidores los momentos en el puerto. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.